¿Y la mamá? ¿Mamá? ¿Qué pasa papitos? ¿Cómo están? Soy yo, Ñañen. En el video de hoy probaremos Parasite Flower. En este juego controlamos a una niña que es constantemente acosada por la gente que lo rodea. Además de que a lo largo del juego comenzarán a haber misterios con una simbología avanzada mamadísima. Si les soy honesto, este videojuego no lo entendí muy bien, pero trataré de hacerlo. Así que no me rollo más y vamos con el video. Venga papitos, jueguito nuevo. Bueno, no es nuevo, es viejito, pero es nuevo para mí. 07 de 12 del 04, 7 de diciembre de 2004. Ok, este juego se llama Parasite Flower. Ya es un poco viejo, no me acuerdo de qué año es, pero dicen que está buenardo. Ok, listo, venga, vámonos. Dicen que tiene una historia un poco turbia, de trasfondo. Vamos a ver si es cierto eso o es mentira. Y por cierto, se me ve demasiado bien este bigotazo que me cargo, eh. Ok, ahí hay un papu viendo la tele. Ok, ahí hay una señora haciendo la comida. Sí, ¿verdad? Estaba haciendo una rica sopa de macaco o algo por el estilo. Salimos, no sé a qué lugar salimos. Ok, puedo interactuar, ok, puedo interactuar. Entro a la puerta. Ok, salimos al exterior. ¿Hay arbolitos de durazno? ¿Por qué de durazno? Porque es mi fruta favorita, papá. No, no se crean, mi fruta favorita no es el durazno. Es la frambuesa, todos lo saben. La frambuesa es la mejor fruta del mundo. Estos últimos días no he estado tan activo, he estado un poco ocupado. Pero bueno, mira, ya estamos aquí de vuelta, ¿no? Ok, señorita. ¿Aquí qué debo de hacer? Ok, ¿se escuchó el tren? Sí, sí, es el tren. Ok, aquí es para guardar. Ok, voy a guardar aquí. En la fila 1. Ok, venga. Ok, venga, estoy en el tren. Soy una niña muy pequeña. Ok, todo está rodeado de sombras. O sea, ¿me hablan un poco las personas? ¿Te hablas? ¿Puedo interactuar con ellas? No, no puedo interactuar. Ok, siéntate en alguna sit-down. Ok, sentarse, claro que sí. Vamos a sentarnos, vamos a esperar el 380. Que para los que no sepan, el 380 era un camión que estaba aquí en Guadalajara antes. Muy mítico, de hecho. Pero bueno, lo quitaron y pues pusieron el macrobús, ¿no? Ok, pues parece ser que sí se había buggeado el juego. Y ya pudimos avanzar de donde estábamos. Porque se trababa, lo reinicieron unas cuantas veces, pero se trababa ahí. No sé a qué se deba, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo, ¿no? Mira, vamos en el... ¿Qué les había dicho? En el 380, ¿da? Sí, íbamos en el 380. Ok, se baja por el otro lado, ¿no? Tengo entendido. Deduzco que es por el otro lado. Ok, no, por el otro lado no es, papu. Vámonos por el otro entonces. Ah, sí, cierto. Pues que la bajada de los camiones es por la parte de atrás, papu, ¿eh? Muy cierto, muy cierto. La bajada de los camiones es por la parte de atrás, no por la parte de adelante. Ok, esto está algo mal. No me gusta, ¿eh? No me gusta nada que una chica esté sola a mitad de la noche. Es peligroso para ella. Uy, papu. ¿Este lugar qué es? Ok, no, no voy a entrar ahí. Eso parece una cantina de las peligrosas, ¿eh? Ok, voy a regresar por aquí. Que no me vayan a agarrar nadie. Posiblemente me van a capturar, me van a encerrar, ¿verdad? O algo por el estilo va a pasar. Ok, el sonido, el sonido, papu, ¿eh? Cada vez se pone más turbio. Perturbador. Rico. No, no se crean, rico no. Ok, aquí, aquí, ¿qué onda? O sea, ¿a dónde entramos? ¿Qué ha pasado? 7 de 12 del 04. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿entramos a algún tipo de lugar? Y otra vez aparecimos aquí en nuestra... En nuestro cuarto, ¿eh? No sé si sea la misma fecha. Ocuparía revisar. Pero tengo entendido yo que no, ¿eh? Ok, ¿qué? Pero, ¿qué ha pasado, güey? Voy a la escuela, Ari. Ok, debo de ir a la escuela. No sé qué... No sé qué ha pasado, papu, ¿eh? Miren, probablemente... Este juego es de esos tipos como de sacar finales, ¿no? O sea, repetimos la historia. Pero en esta ocasión va a ser algo diferente, ¿ok? Voy a intentar llegar al autobús. Para ver si me dicen las sombras. Otro tipo de diálogo, ¿no? Ok, listo. Esconde tu cabello. Lo pudo ver. ¡Qué hermosa eres! O sea, pretty pretty... O sea, ¿qué hermosa eres, pequeña? Gracias. Yo sabía que era hermosa, pero... Ustedes saben, ¿no, papu? Así es esto. Ok, venga, vamos a la escuela de nuevo. En esta ocasión, tengo entendido... Va a cambiar. Debe de cambiar. Debe de cambiar algo. Venga, el 380 ha parado. Ahora debemos de irnos... A la escuelita, papu. En la otra ocasión, si se fijan, no nos dejó entrar... A una como tipo cabaña que había. Entonces, en esta ocasión, vamos a intentar entrar... A ver si... Pues ahora sí nos deja, ¿no? Aquí, mira. Aquí es donde yo les digo. Ok, sí me dejó entrar. Pero... Si se fijan, hay sangre. ¡Uy! ¡Uy, no, papu! ¿Sí vieron eso? Alguien me espió. No, no, papu. ¿Qué es lo que hay ahí? Mejor me voy, mejor me voy. Yo me pelo. Me pelo porque no quiero morir. Me voy. Ok, vamos a repetir lo mismo. Vamos a ir a donde mismo. Y vamos a ver qué tal... O sea, qué es lo que pasa en la historia, pues. Yo tengo entendido que cada vez que lo intentemos... Va a cambiar algo, ¿eh? Como por ejemplo aquí. Ok, aquí ya no se paró. Ok, no. Eso era la escuela, ¿no? Tengo entendido. Y ya se repite el día. Bueno, no sé si se repite el día. Bueno, tengo entendido que sí se repite. Pero vamos a ver si algo cambió. Tengo entendido que algo cambió, ¿eh? Mira, 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 mira. ¿Ven? Está cambiando. O sea, con cada día que pasa... Algo cambia. Mira, 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 mira. ¿Qué pasó? Mamá, ¿estás bien? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Pero qué ha ocurrido, papu? Creo que la mamá nos mató o algo así, ¿no? Ok, aquí estamos de nuevo. Ok, ¿esto qué es? Uy. Esto yo no lo había visto, ¿eh? O sea, yo no me había visto cómo yo estaba. Pero si se fijan, mi boca está cocida, ¿eh? Corazón, no puedo hablar. La mamá me había matado hace rato. Entonces, en esta ocasión, lo que vamos a hacer es ignorarla e irnos. No vamos a hablar con ella. Vamos a ignorarla e irnos. Vamos a ignorarla e irnos. Porque la otra vez nos asesinó ella a nosotros. Entonces, en esta ocasión, la ignoramos así de sencillo. Y nos pelamos, pa. Ok, venga, vamos a ver qué es lo que pasa aquí ahora. ¡Ay, se escuchan gritos! ¡Uy, no, papu, no! ¡Uy, no, 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 no! Me van a... Me quieren capturar. Me van a hacer algo, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Esto no puede estar pasando, papu. Esto no puede estar pasando. Vamos a la escuela, vámonos a la escuela, vámonos a la escuela. Por lo menos vamos a estar seguros ahí. Vámonos, vámonos. Por lo que yo veo es que... Hay algo que está afectando a la familia, ¿sabes? Mira, aquí está el profesor. ¡Ah, Ari! Mi estudiante favorita. Te he estado esperando. ¿Qué me quieres hacer, maldito cerdo? Tenemos un poco de tiempo antes de que comience la clase. ¿Por qué no te quedas aquí? Tengo algo especial que quiero compartir contigo. No tengas miedo. Sé que te va a hacer muy feliz. Sígueme, pequeña. Pues no sé qué pasó, güey, pero... El profesor seguramente nos hizo algo, ¿eh? Voy a revisarme. Voy a revisar cómo estoy. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy así de... O sea, ¿por qué estoy así de macrada? Ok, el papá. ¿Qué le pasó al papá? ¿Qué le pasó al papá? No trae cuerpo. ¿Y la mamá? ¿Mamá? Ok, es un parásito. Es un parásito lo que pasa aquí. Hay un parásito que... Hay un parásito... Que está controlando a las personas. O les está haciendo cosas raras, ¿sabes? Venga, vamos. Vamos a ver ahora qué es lo que cambia. Uy. Uy, 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 uy. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, papu? ¿Qué está pasando? Vámonos. Que no se te daría a olvidar nada ahora, por favor, nena. Es que a lo mejor, ¿saben? A lo mejor un lápiz puede salvar tu vida, ¿eh? O sea, un lápiz lo puedes encajar perfectamente a una persona. Ok, esto ya cambió. Esto ya cambió profundamente. No, o sea, yo no quiero pensar lo que es eso, ¿eh? Pero ustedes saben lo que es. Pero no lo quiero decir. Vámonos. Tú sigue tu camino, nena. No quiero decir lo que es eso. No quiero decirlo. Pero ustedes saben qué es. Ahí tienen a niñas capturadas. O mujeres. Una de las dos. Vamos a la escuela. Vamos a ver qué es lo que cambió. ¿Qué es lo que cambió? El maestro. Va a estar infectado también, ¿verdad? Ok. Ok, ok, ok. Esto cambió. Esto cambió. Te he estado esperando. Mi pequeña por demasiado tiempo. Por favor. Ciérrame. Cierra la puerta. No te preocupes. Estamos nosotros solos. Nadie la abrirá. Entrarás en una buena escuela. Me aseguraré de ello. Tus padres quieren lo mejor para ti. Por eso me pidieron que te ayudara. No tengas miedo. Solo arderá un poco. ¿De qué estás hablando? No. No, no, no. No lo quiero decir porque YouTube me tiene prohibida esa palabra. Pero ustedes saben lo que está pasando aquí, ¿no? Como mi pequeña. No. Me hizo suya. Mira. Mira. No. Terminamos con la flor. No. Aquí se terminó el juego. Final triste. Final triste, papu. Y nada, papus. Espero les haya gustado el video. Si fue así, regálenme su like. Muchísimas gracias a los miembros que están apareciendo por aquí. Son unos tremendos cracks. Y nada, nos vemos en un siguiente video, papus. Los quiero mucho. Chau.